Rebasta la muerte oíte Anuel Te ilusioné, cupido vendiéndote sueños y yo se los compré Te esperándome toda la noche y salió hasta el sol y yo nunca llegué Me rompieron el corazón más de una vez y sin querer a ti te la cobré Yo soñé que un día te me fuiste y yo estaba tan triste que hasta me maté Yo nunca he sido perfecto, perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla y por orgullo nunca contesto Y yo odio hacerte llorar, esa es la única forma que yo sé amar Nunca he sido perfecta la hora de hablar, pero la mentira se perfecciona Una historia de amor que fracasa, mata la esperanza y te quita la fe Y la vida continúa y el tiempo no importa, entonces deprimirse pa' qué El corazón no se ve, difícil confiar en alguien que yo nunca confié Yo sé que tú piensas que soy un demonio, pero Dios sabe que te amé Y quién tú eres pa' juzgarme, amén Si me muero mañana regreso por ti y en la otra vida te hago feliz Y por supuesto ahora soy hermano, ahora dices que no te amo Y de mi corazón nunca abriste la puerta y la llave siempre la tuviste en la mano Y me paso pensando hasta el día que yo nunca valía nada Porque aprendí que Dios quita si tú no valoras lo que te da Te perdí como cuando Cristiano se fue de real pa' la lluvia Y si perdí el teléfono del destino acabé de aprender que yo nunca te tuve Yo nunca he sido perfecto, perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla y por orgullo nunca contesto Y yo odio hacerte llorar, así es la única forma que yo sea mal Nunca he sido perfecto a la hora de hablar, pero la mentira hace perfeccionar Yeah, yeah, yeah